En Veracruz no hay un problema de electricidad, podrá haber de repente fallas en la distribución, pero no hay un problema. La CFS, en todos lados, aquí está todo lo que es el sistema de distribución que tiene la instrucción y la obligación de estar revisando permanentemente las redes que llevan la electricidad.